...conversó sobre Reino Otolina con uno de sus biógrafos, Carlos Alarico Gómez. Reinaldo José Otolina Pinto fue el animador, periodista, locutor y político que marcó un antes y un después en la televisión venezolana. Reino Otolina, como lo llama el pueblo venezolano, era el número uno. Y él llegó a ser el número uno porque era un fanático de la excelencia. Él trabajaba siempre para hacerlo mejor. En algunos casos se enfrentó con un poder muy grande como era el caso de la familia Phelps y tuvo que salir de Radio Caracas, televisión. Y luego pasó al Canal 8 que era de los former en esa época y lamentablemente pues ahí hubo un pacto, lo que se llamó en la historia de la comunicación, eso se llama el pacto de los tres. Había tres grandes dueños de tres grandes grupos de televisión que era todo lo que había en Venezuela. Y entonces decidieron eliminar el productor independiente. Y es lo que era René. O sea, René nos daba lo mejor porque él, todo lo que ganaba, él lo invertía. Por lo menos la mitad en contratar los mejores artistas, los mejores cantantes, los mejores grupos. El 16 de marzo de 1978 murió René Otolina, a bordo de una avioneta en la que viajaba con destino a la isla de Margarita. Bueno, fíjate, yo en la investigación tuve suerte, encontré toda la documentación, tanto la que apoya la tesis de que fue un asesinato, como la que apoya la tesis de que fue un accidente. Es muy difícil llegar a una conclusión. Cuando uno te metes a ver todas las evidencias de que fue un asesinato, bueno, termina convencida de que eso es así. Pero cuando te pones a ver todas las evidencias que hay con respecto al accidente, pues bueno. El país es medible, la patria es del corazón de quien la quiere. Esta fue una de las frases más célebres de René Otolina y sin lugar a dudas reflejaba el profundo amor que sentía hacia Venezuela. Bueno, lo cierto es que, bueno, por ejemplo, la tesis de la asesinato es una cosa absolutamente superada ya. Bueno, sí, está más que subacientemente claro. Pero tú citaste una cosa importante, que es que mucha gente piensa por las características de la muerte y el tiempo que ha pasado. Y habla de un René Otolina político o dirigente político. Y eso no es cierto. Así es. René Otolina no tuvo nada que ver con la política militante. Ocurrió que él dejó la televisión, mantuvo un programa de radio, primero hacía unas cuñas en televisión que tenían que ver con la ciudadanía, el comportamiento ciudadano. Y un programa de radio, que lo hizo en Radio Capital y en Radio Aeropuerto, donde enfatizaba en el papel de los factores sociales, de la gente, de la organización. Y estaba muy de moda en el mundo la onda esta de las sesiones de vecinos y cosas. Y fue construyendo su imagen a partir de eso. Y se fundó el MIN, donde era la figura, y se postuló que una figura como él podría ser el candidato presidencial. Bueno, se debe recordar como un hombre de televisión que vio la función social de la televisión. Y había una presión de la sociedad civil, las asociaciones de vecinos, todo ese tipo de cosas. Se creó y se puso el proyecto del MIN. Y no era candidato presidencial, no fue candidato presidencial. Y en ese caso ocurrió el accidente. Y ese espacio siguió allí. Y ese espacio a los meses lo ocupó Diego Arria, con el mismo perfil, a través de un partido parecido que llamó Causa Común, que no tuvo mayor fortuna electoral, pero hizo una campaña tomando los elementos de Renni. Y después siguió con otras organizaciones como Nueva Generación, que tomaron esos planteamientos. Entonces no es que Renni fue un dirigente político, sino que su condición de un hombre de opinión le permitió avanzar y profundizar esa presión de la sociedad civil, que como tú decías, hoy es fundamental en cualquier escenario político del mundo. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.